generó mucho ruido la presentación en el super bowl de grandes figuras del hip hop estadounidense pero hip hop global figuras globales el hecho de que estas seis figuras de diferentes épocas de la historia del hip hop se encontraran y se unieran en este escenario mucha gente se fijó en símbolos como que snoop duck fumara hierba antes de salir al escenario cosa que no debería sorprender mucho porque él ha sido un activista abierto y muy libre acerca del tema del consumo de marihuana tal vez en este escenario puede generar bastante bastante preocupación a las familias pero realmente él ha sido un activista del consumo de la marihuana entonces un símbolo que llama mucho la atención está también lo que hizo eminem al unirse a la protesta que años atrás conllevó a que colin kaepernick el jugador de fútbol americano fuera digamos invisibilizado por la nfl entonces el símbolo de que eminem lo hiciera en este escenario es muy significativo acerca de lo que es black lives matter pero este espacio que es para hablar de música trae consigo una reflexión acerca de lo que representan esas varias etapas desde doctor rey desde desde la gente que representa o porque no los mismos orígenes del hip hop como por ejemplo áfrica bamba está el gran master flash entre muchos otros que representan para esa historia del hip hop aquí algunos referentes importante esta historia está disponible en documentales que están ahí por ejemplo en netflix está hip hop evolution que es una re un revisionismo a esa historia desde raperos actuales esa historia que sembraron desde los años 70 e incluso desde los años 60 voces y 50 voces que inspiraron el nacimiento de la forma de rapear desde la radio y como figuras de la radio locutores sembraron ese estilo que luego retomaron desde los barrios hablando desde sus propias realidades algo que podríamos incluso ver ilustrado en nuestra propia historia de nuestro esto suena raro de nuestro hip hop es decir de nuestras bandas de hip hop que tomaron esa influencia de eeuu y crearon su propio sonido como como la etnia por poner uno de muchos ejemplos de varios ejemplos de gente que surgió también de sus propias realidades de sus propios barrios a contar sus historias y luego se convirtieron porque no en embajadores globales del son del sonido hip hop colombiano pero volviendo a este sonido en mis listas en spotify encuentran referencias como escuchar por ejemplo a grand master flash y el sonido que generó grand master flash desde las tornamesas referencias importantes como por ejemplo áfrica bambata quien desde sus exploraciones con las tornamesas creó un discurso que unificó a diferentes pandillas que estaban en un conflicto brutal desde ese desde desde esos barrios desde el bronx mismo desde desde queens estaban en un conflicto racial y social más que nada social difícil y que había creado esas pandillas que se enfrentaron en colombia han estado figuras como áfrica bambata que han venido a contarnos estas historias ya compartirlas con las explosiones sociales que se han vivido en los barrios en bogotá importante escuchar artistas como cold crash brothers que estaban en ese momento al mismo tiempo con grand master flash and the furious five de gran master flash que son artistas que surgieron como múltiples voces que se cruzaban unos con otros en el escenario y que generaron su manera de rapear al mismo tiempo con la el trabajo que hacían estos días todo esto está disponible como les digo en estos documentales que ya ya hacen parte de de la conciencia social global de un movimiento hip hop gigantesco que es lo que simbolizó este concierto en el super bowl luego de esos fundadores digamos no estaban representados propiamente en este escenario pero estuvo gente como rom dnc desde nueva york pero luego estaba la otra costa la costa de los ángeles la costa donde se habló del gangsta rap donde surgía gente como ice tea o como nwa que le hablaban a la gente acerca de esa dura realidad de los barrios de la violencia de la violencia que representó meter en estas calles unas drogas que violentaron pues a una gente pobre que evidentemente encontraba en el tráfico de drogas una especie de salida a una realidad muy 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 dura niggers with attitude o nwa representaban la dura realidad de sus de su comunidad y la cantaron y la contaron al mundo después vinieron otras generaciones gracias a doctor dre que surge de nwa y encuentra snoop dogg y a partir de ahí empiezan a surgir otras figuras como eminem como mary j blitz entre otras que pues le hablan a ese público y luego en ese escenario se encontraba otra figura innovadora posterior otra generación lejana de hecho de esos fundadores como kendrick lamar de quien es recomendable escuchar to pimp a butterfly es así como este concierto que probablemente no le habló a un público joven sino a una historia completa del hip hop a partir de diferentes fases tal vez faltaron muchos nombres ahí por supuesto en ese en ese escenario faltaron las figuras del hip hop neoyorquino por ejemplo no estaban ahí presentes de todos modos muy interesante lo que ocurrió en el escenario del super bowl más allá de las diferentes polémicas más allá de del símbolo muy potente que fue eminem en esa presentación hay una historia sonora de exploración de innovación que pueden encontrar o recorrer a través de mi listado dedicado al documental hip hop evolution está el documental ahí disponible para que lo vea por supuesto también revisar nuestra historia del hip hop nacional lastimosamente muchos registros no están disponibles en plataformas de streaming pero sí desde sus propias páginas desde sus propios sitios web como la música de estos grupos tan representativas encabezando los sellos a la etnia escuché estas y más recomendaciones musicales en este espacio caja de resonancia usualmente cada viernes a veces con ausencias pero aquí estamos por supuesto encuentren las listas en mi espacio en spotify como carlos solano franco nos vemos en un próximo episodio